Todo lo que te molesta de otros seres es una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Esa es una frase de Siddhartha Gautama Buda, una frase bastante emblemática que nos recuerda la idea de asumir nuestra propia responsabilidad en lo que vemos fuera. Pero vamos a hablar más acerca de este tema a continuación con nuestro invitado de hoy o la persona que voy a entrevistar que acompaña conmigo la pantalla, el doctor Aníbal Pérez Peñaranda, psicólogo clínico, especialista en la terapia de constelaciones familiares, entre otras terapias. Y doctor, bueno, un placer saludarlo. ¿Cómo le va doctor? ¿Sí me escucha? Sí, cómo no. Muy bien. Bueno, un placer. Mi nombre es Cati García, soy periodista para quienes no me conocen. Bueno, iniciamos doctor con esta frase de Buda porque realmente siempre tendemos a echarle la culpa a otros de las situaciones que nos pasan. Y en esta cuarentena, o bueno, ya no es cuarentena, ya, bueno, van más de 50 días, pero en este confinamiento como que se recrudecen, ¿no? Esos aspectos, esas situaciones y hay como muchos conflictos. Más que entre nosotros, bueno, al final es entre nosotros con nosotros mismos, pero lo vemos proyectado afuera. Hábleme acerca de eso, por favor. Claro, aquello que estaba antes en pequeñito, cuando estamos cerquita, se aumenta. Eso, inclusive, se han hecho investigaciones con ratas en laboratorio y luego lo aplican a los humanos. Los animalitos en laboratorio, cuando están en su territorio, pues son expandidos. Ellos se alimentan, corren, tienen una actividad natural. Cuando es sacado de ese contexto natural, ¿verdad? Es decir, como ellos siempre viven y lo meten en unas aulas, pues aparece, lo primero que aparece, la primera emoción es la hostilidad. La hostilidad es defensa territorial, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el confinamiento? Aquello que estaba en pequeñito antes y yo tenía roces con mi pareja o con mi hijo o con otro familiar, cuando se aumenta la cercanía, aumenta la proximidad y el ámbito de lo privado o de lo que me corresponde a mí como espacio territorial privado, se limita y aparece una reacción de defensa que es la hostilidad. Eso en primer lugar. El segundo movimiento que aparece es lo que tú decías del fenómeno del espejo, ¿no? El fenómeno del espejo es que nosotros somos sistemas por naturaleza, somos seres del vínculo, somos seres del lapso social, somos gregarios. De hecho, nosotros somos el producto de la unión de papá y mamá y eso nos hace muy sistémicos. Y nuestra primera necesidad es pertenecer a ese sistema de lapso social. Claro, cuando nosotros estamos en vínculo estrecho, funcional, en espacios reducidos, emergen en nosotros las dimensiones más sublimes, más hermosas, sobre todo cuando hay amor, cuando hay amor sublime, cuando hay ternura, cuando hay ese encantamiento, sale en nosotros precisamente esa parte divina que nosotros tenemos y digamos que la expresión más culmena sería el acto amoroso, el acto sexual amoroso, ¿no? Luego aparece el abrazo como otro acto sublime, luego la mirada, otro acto sublime, luego el tocamiento, luego las palabras. Pero resulta ser que también al lado de estas dimensiones bonitas, digamos hermosas, aparece lo peor que nosotros tenemos, aparecen las dimensiones más incindidas. ¿Por qué eso? Porque el otro nos activa precisamente los núcleos más apartados, más reprimidos, más aborrecidos de nuestra dimensión humana. Y se aparece la polaridad. Por ejemplo, si en mi pareja me molesta su obsesividad para la limpieza, yo como hombre, por ejemplo, si mi pareja es muy obsesiva en la limpieza, me activa en mí la polaridad que tengo de suciedad. Y de decir que si tengo demasiada hostilidad o demasiado rechazo a la limpieza, es porque no tolero dentro de mí la suciedad. O las cosas en desorden también se plantean, ¿no? Nos activa la polaridad. Por ejemplo, si la otra persona es muy tacaña, y yo critico esa tacañería, es porque en mi extremo, no reconocido, tengo el botarata, el que desperdicia, el que entrega el dinero a lo que dé, al desperdicimiento. Es la otra polaridad. Si el otro estaba pegado al dinero, en mí me está mostrando el desapego. Pero igualmente, yo puedo ser un botarata, es decir, practicar mi desapego, y critico en el otro la tacañería. Evidentemente que hay una gama de tipos de familias. Hay familias nucleares con papá, mamá e hijos. Hay parejas solas. Hay familias extendidas con suegro, con abuelos, con otros familiares. Hay familias de una sola persona, que igual es una familia, ¿no? Por lo simbólico. Nosotros, a pesar de que vivamos solos, conformamos una estructura familiar. Se llama monoparental, quiere decir una persona, que a veces monoparental se confunde porque es el padre o la madre con hijos. Pero puede ocurrir que la persona esté sola e igualmente, esa persona sola tiene simbólicamente internalizado todos los símbolos, todos los vínculos. Y cuando la persona está sola, pues emerge también aburrimiento, hostilidad, cosas que le molestan, cosas que le dan desánimo, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, en las familias modernas, o las actuales, como hemos salido del ambiente social, el ambiente de interacción, que de una u otra manera, ese ambiente nos ha colocado, o nos había colocado, en unas estructuras sociales bien importantes, como el trabajo, los amigos, el deporte, la cultura. Entonces, eso ya no lo tenemos porque está restringido. Entonces, nos quedamos con el ámbito de lo privado, es decir, el ambiente familiar. ¿Qué pasa? Que como se ha prescindido de ese ambiente social afuera, adentro se tiene que compensar con algo. Es decir, adentro se compensa con lo que no existe afuera. Es decir, ahora no tengo el trabajo y en la casa tengo demasiado tiempo, por ejemplo. Entonces, ese demasiado tiempo se va a ocupar de alguna manera. Ya sea comiendo mucho, durmiendo mucho, siendo muy estricto en la limpieza, llenándome de trabajo a nivel virtual, utilizando mucho las redes sociales, esclavizándome en teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Buscando ocupar el tiempo. Buscando compensar la carencia. Imagínate tú una persona que haya hecho de su trabajo el desahogo máximo o la evasión máxima. Vamos a suponer que depende del trabajo en un negocio que tenga y ahora no lo tenga. ¿Qué va a hacer en la casa? Esa persona se puede encontrar desvalida, desvalorizada, aburrida, desconectada. Inclusive puede llegar en unos momentos a la enajenación mental. Se vuelve como loca. No sabe qué hacer. Todo eso está pasando en los domicilios porque realmente cuando se confina la persona, aparece dentro del domicilio toda esta gama de situaciones. ¿Y cómo hacemos, doctor? Permítame, porque el tiempo también es corto. En el caso de las constelaciones familiares, usted es psicólogo clínico, pero también hay esta terapia que quizás, no sé, si muchos creen en ella, si algunos otros la conocen, pero sería importante hablar de lo que es la terapia de las constelaciones familiares brevemente, en qué consiste y por qué, pues, digamos, es importante, ¿no? Tomarlo quizás desde ese punto de vista también, ¿no? De ese tipo de terapia. Claro. En las constelaciones familiares, en la visión sistémica, hay tres principios para que la familia esté en armonía, digámoslo así, para que se la lleve bien. Son como órdenes, ¿verdad? Berger Linger habló de tres órdenes. El creador de la terapia. Y el creador de la terapia de constelaciones familiares, Berger Linger, habló de tres órdenes fundamentales y Brigitte Champetier, que es una consteladora también que tiene varios libros y muchos estudios, añade un cuarto, que es el asentir. Pero vamos, vamos a utilizar los tres primeros y después hablamos del último. Porque el último es el que nos permite, el asentir a todo como es, es el que nos permite resolver mucho parte de lo que estamos viviendo en resentimiento. El primer orden, según G. Linger, es que todos pertenecemos al sistema familiar. Todos tenemos el derecho a pertenecer. Cuando alguien se excluye, hay un movimiento de sufrimiento, compensatorio que se llama, que muestra esa exclusión. Entonces, lo primero que tiene que asegurarse en la familia es que todos participen, que todos tengan el mismo nivel de participación y de pertenencia. El segundo es la ley de la compensación. Quiere decir que si un miembro de la familia da algo, recibe a cambio algo. Para que la armonía se mantenga, cuando tú recibes algo bueno, devuelves algo bueno mayor. Si recibes un besito, devuelves dos besitos. Tengo que dar dos besitos. Si recibes algo malo, un desagravio, una ofensa, tú devuelves algo malo también, pero menor. Si te dicen, cabecesapo, tú puedes decirle, no me gusta lo que estás diciendo. No me siento bien con esa expresión. Con lo cual, yo devuelvo algo al cual el otro tiene que recapacitar para compensar esa transacción. ¿Qué sucede? En esta ley de la compensación, muchas de las familias, la mamá o el papá, generalmente es la madre, da más de lo que recibe. Con lo cual se descompensa, se llena de mucha, de mucha utilidad por dentro, mucha frustración. Bueno, ese es el segundo orden para no desviarnos. El tercer orden es la ley de la jerarquía. Quiere decir que papá y mamá tienen son cabezas de familia, se les honra porque son los primeros que llegaron al sistema familiar y los hijos vienen después. ¿Qué pasa? El gran desorden se encuentra cuando una hija quiere ser papá de todos o un hijo quiere ser el papá de todos, desordena el sistema y los que son desplazados se sienten precisamente no respetados en su propia pertenencia porque la pertenecer al sistema es darle lugar. ¿Qué se debe hacer? Primero, el que está descompensado porque da más de lo que recibe, comenzar a recibir, comenzar a pedirlo, comenzar a solicitarlo, comenzar a distribuir roles porque pasa otra cosa que muchas personas, sobre todo madres o padres, muchas las mujeres por su crianza, creen que pueden hacer las cosas perfectas y los demás son chapuceros todos. Por lo tanto, se encarga de trabajo, critica al otro y lo que ella no supervisa está mal. Entonces, se trata de delegar y de confiar en que, bueno, tampoco nosotros tenemos que ser tan obsesivos dentro de la casa cuando la cosa... ¿Qué chapucero? Chapucero va a hacer las cosas como mal. No hay que hacer las cosas mal, sino... Que no quedan tan bien como ellas las hacen. No son tan perfectas como el padre o la madre quiere que sean. El otro elemento es la... que emerge la personalidad de cada quien. Se muestra como es. Dentro de la familia, las personas se muestran tal cual es. Es decir, su propia personalidad. Por lo tanto, emerge todo el... la gran gama de personalidad. Por ejemplo, si yo soy obsesivo compulsivo, pues se me va a mostrar en la limpieza. Y los demás que de repente van a estar en el otro extremo o van a sufrir o yo voy a sufrir porque ellos no son así. Porque, de una u otra manera, nosotros queremos que el otro cambie sobre la base de nuestras necesidades y nadie cambia si no quiere cambiar. Por lo tanto, el cuarto orden es la clave. El cuarto principio que es asentir a todo como nosotros lo tenemos. ¿Cómo es eso? Asentir significa que si mi hijo es desordenado, yo tengo que ver cuál es la motivación de su desorden. No meter la norma de que ahora todos tienen que estar como un soldadito, como un cuartel. Antes de eso, mi hijo es desordenado es porque está compensando con alguna conducta, con alguna carencia. Y entonces tendríamos que preguntarle, mira hijo, ¿qué está pasando con tu desorden? ¿Qué está sucediendo? Porque lo más probable es que el desorden interno a nivel psicológico se expresa en el desorden externo con las cosas. La inconformo inconformidad interna de no estar contento con lo que estamos haciendo se refleja en el desorden externo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esa inconformidad o de esas cosas que nos pasan internamente, lo más probable es que a la afuera mejoremos mucho. Por lo tanto, yo recomiendo mucho las reuniones familiares, el hablar de todas estas cosas y sobre todo, ser tolerantes, tener espacio de expresión de que la gente se pueda, nuestra familia se pueda expresar tal y como lo ven, tal y como lo sienten. Porque se da el caso de que se reprime mucho dentro de la familia porque es prohibido manifestar la emoción, es prohibido llorar, es prohibido quejarse, es prohibido decir cosas y cuando abrimos el espacio de tolerancia de que podamos decir eso es una gran sanación, es una gran sanidad. Porque, ¿qué pasa con lo contrario? La persona empieza a guardarse, se escuden en los cuartos, se van para los cuartos, se meten en sus ambientes y la casa se convierte en un hotel, ¿sí? Perdón, en una cárcel. En una cárcel donde nadie puede decir nada, todo el mundo tiene que estar constreñido y sobre todo en las familias que hay mucha dependencia, ¿ves? Que pueden haber muchas dependencias donde una de los miembros de la familia puede ser papá o mamá o un hijo manda y dice aquí mando tú yo hasta de lo que se van hasta de lo que van a hablar y eso es realmente un encarcelamiento. Entonces, hay ciertas manifestaciones que yo he ido estructurando dentro de la pandemia y es que hay como síndromes, ¿no? Primero, tenemos exceso de información por las redes sociales y eso genera una necesidad de las personas a estar comunicados, a estar comunicados. Y yo le llamo síndrome de abstinencia porque la dependencia del celular cuando no lo tienes, cuando no lo tienes, lo dejas por allí, entra como un escalofrío, como una angustia y ¿dónde está mi teléfono? Es mayor. Yo veo el caso de pacientes que me dicen es que teniendo el celular aquí yo entro como que ¿dónde está? Entonces tengo que mirarlo cada rato, cada rato abrir. Esto es dependencia y toda dependencia quien tiene el poder de mi vida es esa cosa, ese aparato. porque esto puede ser una droga como la cocaína, como la marihuana, como el cigarrillo, como el alcohol, igualito o como una dependencia emocional. ¿Qué pasa cuando esto está afuera? Entro en manifestación de ansiedad. Fatal. Fatal. Entonces, ese es el primer elemento. Ese es un primero. Sí, el primer elemento. Hay que regularlo, hay que hacer, hay que hacer ¿cómo se llama? ¿limpieza o qué abstinencia ir dejando? Cuarentena de esto, cuarentena en horas de esto, quiere decir retirarlo unas dos horas al día o tres horas. Ahí podemos descubrir muchas cosas nuestras, dedicarnos a nuestras cosas, a la limpieza, al arreglo de las cosas, a la meditación, a escuchar otras cosas, música, pero desconectarnos de esto. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hay que hacer dieta también de las redes sociales. Esa es una segunda. ¿Y la tercera? La tercera es que con la información activa en las personas una personalidad que se llama catastrofismo. El catastrofismo es que cuando tú recibes una información, inmediatamente se te prenden las antenas, porque ahorita estamos en un proceso de estrés en una de las fases del estrés y pronto vamos a llegar al agotamiento. Personas que cuando reciben una noticia elaboran un drama alrededor de la noticia, una catástrofe alrededor de la noticia y envía un mensaje energético, una onda vibratoria absolutamente escalofriante que no es la realidad. Este es el catastrofismo. Por lo tanto, el otro elemento, el cuarto elemento del catastrofismo es que genera un virus, un contagio emocional tan poderoso, más poderoso que el coronavirus. Es que hay otro tema, el sexto creo, o el quinto. Muchas personas están viviendo el confinamiento como una víctima y vienen como un perpetrador, ¿no? Y entonces, como una víctima, somos afectados y entonces, ¿qué hace la víctima? La víctima hace una queja permanente de lo que le pasa y cuando nos victimizamos, todo lo que aparece a nuestro alrededor no sirve. Me queda mal la comida, ya no sé cocinar, no me quedan ingredientes para hacer la comida, el dinero no me alcanza, este no hace las cosas bien, mira, una, un rosario. Fue que, este, hay, hay un grupo de mujeres emprendedoras, me escribieron ayer, me escribió una de sus líderes y me dice, este, ¿cómo hacen para, para, este, sanar estas situaciones? Sobre todo, enviaron algunas preguntas que quiero hacérselas para ver si las, responde brevemente porque creo que ya nos quedan solo 10 minutos, este, y va relacionado con lo que están viviendo con relación a los vecinos, la mayoría, ¿no? Y unas con relación a la familia. Me voy a permitir leerlo para ver usted qué le respondería en ese caso. Breve, doctor, sí, porque estamos ya cortos de tiempo. Una, una de estas madres emprendedoras, son un grupo de más de mil, dicen, ¿cómo actuar con una cuñada que me indispone ante mi hermano, indispone a sus hijos en contra de la familia, incluso a veces parece que incita a sus hijos a mentir, a pelear, o a enemistarse con mis niños? Y mi hermano, que es su hermano, y mi esposo, perdón, que es su hermano, le sigue el juego. ¿Cómo hacer en este caso? Mira, hay un principio fundamental que cuando tú tienes una familia con tu pareja, tus hijos, ese es un sistema completamente sagrado. Ahí no debe meterse nadie, ni la suegra, ni el suegro, ni la abuela, porque son sistemas diferentes. Hay una recomendación radical para esta persona. Primero, tiene que hablar con su núcleo fundamental y decirle que la familia, dentro de la familia no puede meterse nadie, ni opinar, ni influenciar de nada. Y si es posible, hay que meterle alejamiento a esa persona porque está siendo muy tóxica. Desafortunadamente, o sea, o afortunadamente, la cuarentena con una persona de la medida de alejamiento sirve para que puedas estructurar tu familia de una mejor manera. La otra manera sería hablar con esa persona, es decir, marcarle los límites porque lo que ha pasado es una falta de límites en donde la persona que es cuñada o lo que sea, se está metiendo en un ámbito que no le corresponde, que no le importa y que no se desuncumbencia. Por lo tanto, hay que limitar completamente esa relación, hablándole o hablando con el miembro de la familia más cercano para que gende. siempre es producir una negociación porque allí en ese momento los límites están perdidos y cuando los límites se pierden pues se doblega la dignidad y la dignidad de esta familia está doblegada porque una persona extraña, externa, se está metiendo en ámbitos que no le corresponden. O sea, el mensaje sería hablar con esta persona en todo caso y ponerle límite. Esa sería la recomendación. Si no logra resolver el problema tiene que agitarse porque se está metiendo en un ámbito en donde no le corresponde. Hablando de eso, doctor, bueno, eso me lleva mejor a hacer la segunda pregunta, o sea, la voy a enlazar que es de un amigo, no de este grupo de mujeres, pero voy a aprovecharlo porque él habla, por ejemplo, él pregunta aquí que no encuentra cómo hacer porque su suegra que vive con ellos, según tengo entendido, o sea, se mete en las decisiones de la familia, incluso en la crianza de los hijos y en la relación de ellos como pareja y no sabe cómo hacer porque vive, la suegra vive con ellos. A veces no se puede hacer nada con la suegra porque son señoras que, bueno, no es engancharse, compañero, no es engancharse en una pelea intestina que va a destruir el núcleo familiar en principio. Si puedes hablar con ella aparte, sería excelente que te enciere y decir, mire señora, yo tengo un sistema, un sistema familiar con mi esposa que es su hija y mis hijos. Mis hijos los crío yo y mi esposa y yo creamos, formamos este sistema, por lo tanto, yo le voy a agradecer que limite su influencia, su crítica, está bien lo que usted haga, pero es para su sistema familiar, no es para este. Mientras usted vive aquí, usted vive dentro de este sistema que es el que yo tengo, a no ser que yo iba en el sistema de ella, ahí sí estoy medio perjudicado porque, bueno, es como marcar el límite que yo iba en casa de una suegra en donde ella tiene sus casas, su cocina, su baño, su cuarto y todo, entonces allí lo que tengo que hacer es pasar un poquito de bajo perfil, no engancharme con la situación porque no voy a poderlo resolver y buscar la forma de irme después de la cuarentena, pero mientras tanto, no engancharte en esa dimensión que no vas a poder cambiar, uno no puede cambiar al otro si el otro no quiere cambiar. Perfecto, doctor. Otra pregunta porque ya estamos finalizando. Tengo una vecina que se la pasa espiándome cada vez que salgo. Sé que habla mal de mí, pero luego viene y me visita y es como si nada. O sea, todo va relacionado aquí con los vecinos. Bueno, otro elemento más de falta de límites. A la gente hay que ponerle límites. Mira, si cuesta ponerle límites a nuestros cercanitos aquí de al lado, cuesta, ¿verdad? Pero hay que poner límites. ¿Por qué? Porque cada uno debe tener autonomía y vida privada. La vida privada es sagrada. Entonces, esa señora que es vecina que se la pasa espiando, sencillamente es una amistad entre comillas nociva, tóxica. No puede ser. Es decir, ponerle límites. Sencillamente no verla. Si hay que limitar esa amistad, se limita porque lo que nos puede hacer es engancharte en una relación en donde tú sientes que te está perjudicando. Y es una vecina. Cierra la ventana o habla con la vecina, diga que no se meta. O sea, siempre hablando. En este caso, puedes negociar con la vecina, plantearle la situación sin que se ofenda, por supuesto, y decirle qué es lo que a uno no le parece. Si eso no se resuelve, compañera, alejado, alejado, porque el vínculo tóxico, si se mantiene en acción, oxida mucho y la dignidad y la autonomía es sagrada para la persona. Tiene que defender. Ahora, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, esto que narran aquí, por ejemplo, dice otra, dice, un vecino saca a su perro a pasear y este perro hace caca en mi espacio. El vecino no recoge la caca y cada vez que le digo se enoja. No sé qué hacer con esta situación. A mí me pasó hace como un mes aquí al frente. Tenía una caca ahí a la salida. Yo fui, traje a la vecina, la traje y miren lo que está pasando. Por favor, póngale una mascota que tenía en una escalera. Por favor, ponga la medida a esto porque yo no estoy llevando una mascota para que usted le haga cacallar. Colocarle la situación de frente, no hablarle indirectamente. A la gente hay que hablarle directamente. Decirle, mire, usted me está perjudicando con la caca de su mascota. Agarre su mascota. ¿Por qué? Porque voy a tener que denunciarlo. Entonces, si no me hace caso. Y si no me hace caso, busco solidaridad con otros vecinos porque yo no creo que sea el único que está perjudicado. Buscar apoyo en otros vecinos y tomar medidas, tomar medidas porque verdaderamente que son situaciones en donde no se pueden dejar pasar. Esto cabría, por ejemplo, en otro caso que dice, hay una vecina que me perturba. Cada vez que salgo, ella vuelve a abrir la puerta para decir que yo la dejé abierta y ambas vivimos en el conjunto residencial. O sea, al parecer, la otra la está metiendo en problemas que también es el caso de otra pregunta que está aquí más adelante, similar. Primero, si no la están metiendo en problemas según ellas. primero hay que revisar que yo estoy dejando la puerta abierta, entonces tengo que tomar medidas de cerrar la puerta. Es verdad. Siempre de lado a lado. Ahora, si a la vecina le gusta meterse con... Hay una manera de limitar... En este caso, dice que es la vecina la que abre la puerta para hacer quedarla mal a ella. Bueno, mire, hay una máxima en psicología que lo que nosotros vemos afuera que no se está de una u otra manera está en nosotros. Que es lo que comenzamos la frase de Buda, doctor. Al final, todo se reduce a eso. Entonces, cuando yo veo de qué manera esa vecina la tengo internalizada porque a veces son lenguajes de los ancestros. A lo mejor yo he tenido una madre, una abuela que ha hecho lo mismo y lo que yo tengo internalizado es una imagen de una información transgeneracional. Cuando yo resuelvo aquí adentro y yo le doy el lugar a esa abuelita que se metía con todo el mundo, ya esa vecina no se va a presentar. Esa es otra manera de resolver la situación. Adentro de uno. Entonces, yo le indicaría a esa señora o a la persona que está perjudicada que se haga primero ese examen quién de su familia hizo lo mismo. antes y si encuentra que alguien lo hizo, reconocerlo, honrarlo y darle lugar en el corazón y va a ver que esa vecina del frente no se le va a volver a aparecer. Perfecto, doctor. Ya tenemos que finalizar. cinco breves recomendaciones o tres, no sé las que quiera dar porque realmente el tiempo apremia. Igual yo voy a comunicar o pasar aquí lo que son sus redes sociales para que le sigan cuando ya estemos publicando pues el programa pero sí ya breve la recomendación en este tiempo. La primera de ellas es utilizar, darle un sentido al confinamiento. Cuando le damos un sentido disminuemos el estrés. Segundo, segundo, aumentar los niveles de tolerancia cuando estamos en lo privado que estamos muy estrechitos entre mucha relación. Tercero, irse preparando para lo que viene. Utilizando la resiliencia. Resiliencia y salir fortalecido de los contextos críticos. Entonces, en primer lugar sería darle un sentido a lo que estamos viviendo. Sería que un propósito de vida, sacar oportunidad de la crisis. En el segundo lugar decía... Claro, para evitar enfermarme yo tengo que darle un sentido a lo que estoy viviendo. Ya. El segundo, aumentar los niveles de tolerancia. Aumentar los niveles de tolerancia. Primero, ver hacia mí, ¿no? ¿Qué es lo que me puede estar aceptando? Viendo primero hacia adentro de ti y luego viendo a ver qué es lo que tienes al frente. ¿Y tercero? Tercero, darle, ir utilizando los recursos que tienes, recursos emocionales, recursos de los... Cualquier cantidad de recursos que tienes para irte preparando a la última fase que es el agotamiento. Que es cuando ya esto se hace crónico y ya no nos espera. Utilizar desde aquí los recursos emocionales para que en esta etapa no nos enfermemos y podamos tener una respuesta mejor, más eficiente cuando pase la cuarentena o el confinamiento. Que eso se reduce o se traduce en resiliencia. Perfecto. Perfecto, doctor Aníbal Pérez Peñaranda, psicólogo clínico, experto en fenomenología de la enfermedad. Bueno, doctor, casi... El tiempo no nos da para tanto, pero hablamos sobre otra experticia suya que es en terapia de las constelaciones familiares, este tema de confinamiento en las familias y entre vecinos también. Bueno, un placer, doctor. Bueno, muchas gracias a usted. Muy bien, gracias. Mi nombre es Katy García, soy periodista para quienes no me conocen. Esperamos que haya sido de utilidad para todos esta entrevista. Muy bien, muchas gracias. Salud. 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 Salud.